¡Yendry Green le pegó a Herediano Campeón! ¡Ahí está el título de la herediano campeón! ¡Herediano Monarca! Bueno amigos, partido amistoso de la selección de Costa Rica fuera de fecha CIFA contra Uruguay. Vemos rápidamente las alineaciones, únicamente dos heredianos en la titular, Axel Quiroz y Orlando Galo Uruguay con básicamente un reajuntado de la primera división uruguaya. Ningún legionario en la selección uruguaya y jugadores todos bastante joven. Se puede decir que era como una sub-23 o una sub-25 del medio local. El partido en general fue un partido bastante malo. Costa Rica como es de esperar se tuvo la posición de la pelota en la mayor parte del partido. Tuvimos muchas llegadas, palones en los postes. Un par de balones en los postes. Y bueno, esa selección uruguaya que básicamente es un reajuntado. Incluso hasta un jugador de tercera división metió Uruguay en el segundo tiempo. Costa Rica no le pudo ganar a este equipo. Es realmente un ridículo. En la selección Ticat tuvimos, la selección tuvo muchas opciones de gol. Bueno, vamos a ver algunas jugadas en este resumen. Tiros que pagaron en el poste, como les digo. Un penal que falló también. Francisco Calvo, jugador del Juárez de México. Para variar, ¿verdad? Ahí se echan a perder todos en la liga mexicana. Bueno, votó un penal, lo pegó en el poste. Francisco Calvo y Uruguay. Poquísimo en ofensiva realmente. Bueno, es que esa selección uruguaya tampoco se puede criticar mucho. Porque fue nada más como que los agarraron. Los metieron en el avión y dijeron, bueno, ustedes van a ir a Costa Rica a jugar un partido. Entonces de Uruguay no se puede criticar gran cosa. Se hicieron lo que tenían que hacer. Defenderse, atacaron prácticamente muy poco. De hecho, no recuerdo si como opciones claras de Uruguay cero. Pero es un equipo que la verdad no se puede criticar, no se puede juzgar por las condiciones en las que se presentó. Este partido, Alfaro, no sé qué carajos es lo que tiene contra Kenneth Vargas. En el partido vimos muy mal a Álvaro Zamora, delantero del Aris de Grecia. Tirándose piscinazos, mamoneando la bola, haciendo pases estúpidos hacia los defensores uruguayos. Muy bajo el nivel de Zamora. El mejor de la cancha fue definitivamente Orlando Galo. Y yo no sé qué carajos es lo que tiene Lechuga Alfaro en contra de Kenneth Vargas. Pero bueno, partido de preparación. Mal partido en general. Mal partido de la CL. Y lo que viene ahora es el inicio de la eliminatoria contra Sankit y Nieves. Esperemos que la selección juegue mejor. Y vamos a ganarle a ese equipo. Déjenme su opinión en la caja de comentarios. ¿Qué les pareció el partido? Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!